Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida cuando me he enterado de una historia alucinante. Es otra de esas historias de señalamiento woke a productos de entretenimiento con elementos que no son completamente del agrado de los progres de internet. Stop it, get some help. Lo que les voy a contar hoy es la historia de un aliade, un social justice warrior de manual, que como siempre lo es porque tiene mucho que ocultar. Esta historia tiene que ver con la comunidad del modding de Final Fantasy VII Remake, pero se va tornando más y más oscura por momentos. Y es importante que os quedéis hasta el final, porque la historia se las trae, hacedme caso. ¿Os animáis a seguirme en esta historia de hipocresía aliade, chaladura postmoderna y crítica al mundo gaming? Pues allá que vamos, adelante con la intro. El protagonista de esta historia es la persona detrás de la cuenta de Twitter J Tech TV. Esta cuenta se dedica a crear y difundir contenidos sobre elementos de la cultura pop, como los cómics, el mundo gaming, el anime, el cine... Con un caudal de seguidores bastante sencillito, por cierto, pero... Bueno, en fin, no todos podemos ser el Rubius. No. Pues resulta que el pasado 2 de abril, esta cuenta publicó lo siguiente. Square Enix le dio Final Fantasy VII a la comunidad de PC y esto es lo que están haciendo. Y en el tuit en cuestión podemos ver varias fotos adjuntas de los personajes llegando a niveles bastante subiditos de tono, ya me entendéis. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Esto, sobre todo en el vestuario que lucen algunos personajes femeninos con los que algunos mods parecen haber visto la barra libre y se han lanzado a aprovecharla. Madre mía, mods haciendo modificaciones de un juego. Pero qué clase de loco y retorcido mundo es este en el que vivimos. Con este tuit es evidente que J Tech TV pretendía denunciar la sexualización que algunos mods estaban haciendo con personajes femeninos de Final Fantasy, porque ahora el progresismo y la iglesia se dan la mano y condenan cada uno a su manera el terrible pecado del sexo, en este caso por mancillar Final Fantasy VII. A pesar de que la comunidad mod, el morbo por el desnudo y la carne es de las primeras opciones del menú, sea cual sea el videojuego. Ante esto, otro usuario woke, porque Dios los cría y ellos solitos se juntan, le respondió lo siguiente Impresionante, muy bien, ahora vamos a modificar los atuendos de Klaue. Con este tuit, esta persona pretendía señalar sarcásticamente que todas las modificaciones sexys de atuendo estaban recayendo en personajes femeninos. No obstante, poco tardaron en salir a demostrarle que esa premisa era completamente falsa, demostrando que aquí modificaciones de vestuario las hay para todos. Algunas, por la cantidad de veces que se usaron como argumento, estaban siendo bastante populares, de hecho, no podía decirse que fuese una cosa marginal. Y sí, también modificaciones tan picantes o incluso más picantes que las que mostraba J-Tech TV. Aunque algunas de las imágenes de Klaue van en la línea de las primeras, pronto nos encontramos con otras que esa línea la cruzan pero muy por mucho. Y cuando digo por mucho, realmente me refiero a por mucho. ¡Oh, bueno! De hecho, si se hubiese llegado con las chicas del juego al nivel al que algunos llegaron con Cloud, algunos woks de Twitter habrían salido a la calle con antorchas. Otras personas que entraron en la polémica aprovecharon para defender que no todos los mods femeninos iban con la línea de los bikinis y los tangas. De hecho, en esta tanda de imágenes podemos ver estampas maravillosas y muy dignas de algunos personajes femeninos de la saga a tope de poder físico. Yo veo más empoderamiento en esta imagen de Tifa que en 20 ministerios de igualdad puestos juntos. Pero como bien dice este tuit, los mods a personajes como Tifa no van con la intención de humillarlas o hacerlas ver inferiores, sino realzarlas y hacerlas ver fabulosas. Y a pesar de la gran cantidad de variantes que hemos visto en los mods de Tifa y demás, los de Cloud no se quedan solo en lo que hemos visto antes. De hecho, otro tuit nos recordaba con razón que las modificaciones de vestuario que había con este personaje eran muchísimas. Y como he dicho antes, llegando con este personaje a extremos a los que no hemos visto llegar con Tifa ni con ninguna otra chica de Final Fantasy 7. Este tuit lo resume a la perfección. Dado que los mods no tienen problema en regalarnos contenido sexy de personajes como Cloud, no hay ningún problema en hacer eso mismo con otros como Tifa y otra foto que prueba su punto. A este paso estoy viendo más contenido mod de personajes masculinos que de femeninos. Y aún así, si no te gusta lo que estos mods le hacen a alguno de los sexos de los personajes en concreto, la solución está en no jugarlos o en descargarse otros. Como ya es prácticamente tradición en estos casos, los memes burlones hacia la publicación que lo inició todo no tardaron en aparecer. En este caso se hacía énfasis en poner de manifiesto la vertiente puritana y repipi del señalamiento a estos mods de Final Fantasy 7, algunos incluso llamándole precisamente eso, puritano. Otros usuarios, por su parte pertenecientes al colectivo Arcoiris, conocido por ofenderse a la primera, salieron a decir que en lo personal, por su parte, no había ningún problema. De hecho, esta chica está tan basada que se ha sacado de la manga un concepto capaz de darle la vuelta a las ofensas queer de Twitter. Lesbo aprobado. ¡Me encanta! Como una embajadora de la comunidad LGBT salió a decir que por ellos nada que objetar, luego salió de la comunidad cis hetero diciendo que por ellos también todo bien. Vamos, que estos mods solo estaban ofendiendo al tuitero de cristal este. Pero un momento, que se viene el giro de guión. ¡Pum! 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 ¡Dramatic Reverb! Después de toda esta catarata de mensajes ridiculizando el absurdo de quejarse por estos mods, otro tipo de mensajes empezaron a aparecer en el hilo. Unos mensajes un poco más comprometedores para alguien que se está quejando del sexismo de los creadores de mods de un videojuego. Estos mensajes demostraban que JTEC TV había sido baneado de Discord por enviar fotos de contenido sexual sin requerimiento y sin permiso. Algo bastante más grave que crear un mod que, al que no le guste, le es suficiente con no descargarlo. Pero este no fue el único mensaje de esta índole. La caja de Pandora había sido abierta y nada podría parar la tormenta que se avecinaba. Pronto llegaron más comentarios levantando tuits donde otra usuaria de Twitter se quejaba de las interacciones asquerosas que JTEC TV había tenido con ella. Una usuaria que mostraba pruebas de cómo esta persona las había estado bombardeando durante días con mensajes obscenos y cuando se cansó de hacerlo, la bloqueó. Pero recordad, quienes tratan a las mujeres como objetos son los que admiten que les gustan los cuerpos femeninos bonitos, no esta gente. No, 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 no. En estos mensajes JTEC TV le reiteraba varias veces lo sexy que se veía la chica en las fotos que subía. Así, de la nada. Estos mensajes serían usados como caballo de Troya para luego pasar a otros más invasivos, íntimos y directos. Y asquerosos, ¿por qué no decirlo? Todo esto recordemos sin ninguna respuesta de la chica que diera pie a ello. ¿Queréis saber lo peor de todo? Que es que esto ni siquiera es algo que haya estallado ahora mismo. Este comportamiento de aliada hipócrita ya fue expuesto en 2020 por el canal de YouTube Itza Gundam, algo que, aprovechando la polémica, fue rescatado para esta ocasión. Y no solo en un vídeo, no. La cosa era tan extensa que hasta le daba para dos. Yo os recomiendo verlos, porque así os enteráis mejor del asunto con una visión más fresca que ahora se están rescatando recuerdos dos años después. Una vez esto escaló lo suficiente, el asunto dejó de ser sobre los mods de Final Fantasy 7 para pasar a estar protagonizado por la asombrosa hipocresía de Jay. Como debe ser. Solo faltaría que alguien así se pusiese a darnos lecciones de superioridad moral, ¿sabes? Lo que hemos tenido con esto es el enésimo caso de aliada feminista y defensor de la virtud con unos comportamientos muchísimo más turbios que aquellos que señala en los demás. Y es que esto es tan mítico, que se cumple tantas y tantas veces que estoy pensando en elaborarlo como ley científica, a ver si me llevo algún Nobel. Y es que esta gente te da el discurso y te señala por algo en lo que ellos tienen muchísimo más que callar que la mayoría de los mortales. A lo mejor, al día de este turno, tener la piel tan fina por ciertos temas y darnos la chapa a los demás es la primera red flag de que tenéis mucho sobre lo que reflexionar. Y este no es nuestro problema. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.